Ahora nos vamos al corral de Judit porque nos quiere hacer una presentación en sociedad y por lo que veo se trata de dos cabritillos. Pues estos pequeñines son los hijos de Chibi y claro, yo a Chibi la quiero mucho porque ya lo crié, no sé si os conté su historia. ¡Cuenta, cuenta! Chibi la crié yo desde pequeña porque su madre estaba preñada y se partió la espalda. O sea, de tosearse con otras cabras, pues que las cabras es lo que tienen, le partieron la espalda y estaba a punto de parir. Entonces, como vi que estaba a punto de parir y el animal tenía la espalda partida, pero estaba bien, lo único que se quedó era sin movilidad, pues la aguantamos hasta que parió. Estuvo una semana que le dábamos comida, la agirábamos para que no estuviera mal y a la semana parió a Chibi. Y una vez parió a Chibi, sí que la sacrificamos para que no sufrieran, porque al final era un animal que no se iba a curar nunca. Entonces le archivité a su madre el calostro y ya a partir de entonces su madre fui yo, la crié yo. Entonces, claro, a él le tengo mucho cariño, pues es igual que a Paloma, que les tengo mucho cariño. Y es muy manchita y este año pues me ha parido a estos dos pequeñines, que encima son mansos también porque como tenía la teta muy grande, los primeros días les tuve que enseñar a la teta, Romo les tenía que ayudar a la teta porque nosotros no la cogían. Y me quieren mucho también, como su mamá. Y está claro que estos hubieran sido bonitos o feos o como hubieran sido, se hubieran quedado. Los que encima son muy bonitos y no he tenido nunca un macho sin orejas y es que es como su mamá. Es verdad, ahora que lo dices, Chibi no tiene las orejas muy largas. No, porque la Chibi tiene mini orejitas. Nosotros no tenemos, pero su madre, estábamos en la montaña y había un macho que era así. Entonces, pues nació la Chibi y nació de un macho que no es hijo de caza, pero que era así de mini orejas. Y pero lo que es curioso es que este tenga unas orejas súper grandes y este las tenga pues como su mamá, diminutas. Cosas de la genética. Y encima de físico, lo que es el físico del pelaje, este es igual que su madre y este es igual que su padre. Pero mira, han sacado las orejas al revés. Ven aquí, ven con los bebés. Oye, ¿y los cuernos cuándo les saldrán? Sí, mira, ya les están empezando a salir. Estos tienen, pues deben tener ahora 15 días y ya les están saliendo los cuernecillos. Ya empiezan. Sí, yo no tengo cabras sin cuernos, las tengo todas con cuernos. Y con estos, dos cabritillos más para el rebaño. Sí, y encima este año, pues de bajas no va a haber ninguna porque no hay ninguna cabra así para desvieje. Con que vamos a aumentar el rebaño este año en cabras. Entre estos y los trillitos que dejamos la parí de la pasada, pues ya está. Y la orgullosa mamá de las criaturas, ¿qué tal lleva el protagonismo de sus cabritillos? Eh, esta también es una consentida como paloma, porque también he criado yo, porque también es mansa. Lo que pasa es que esta tiene un problema, que tiene muy mala hostia. Estos primeros días que estaba en la caseta con sus hijos, a las ovejas que estaban al lado de su caseta les estagiaba todo el día. Estaba ahí, dale, bueno, bueno. Y no deja que nadie toque a sus hijos. Y como alguien se le acerca a robar leche, vamos. Eh, estas de armas tomar, eh, Chibi. Y siempre va adelante, o sea, no permite que nadie le adelante por el camino. Claro, recordemos que la Chibi fue nuestra cabra cap durante la trasumancia. Es la cabra cam. Ya se abrió paso por ahí donde fue para ver las imágenes lo mejor posible. ¿A que sí, Chibi? Que le hacías la competencia a los cámaras. No, 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 no Gracias.